¿Qué es la oficina comercial del sur de Lanús? Bueno, estamos en las oficinas comerciales del sur de Lanús donde por las redes sociales avisaban que los vecinos habían estado haciendo una manifestación por los cortes, por las tarifas, con los aumentos que están llegando y bueno, esto no era una exageración, acá han prendido fuego, han roto los vidrios como se puede ver y la oficina comercial han arrojado elementos contundentes, basura ¿Qué pasó? Los vecinos vinieron a reclamar, murieron tres chicos quemados porque no tenían energía eléctrica y ya van cinco chicos en una semana que mueren así y aparte dice que las boletas que están llegando ahora están llegando con tarifa de 4.000 pesos para arriba y encima no tienen luz Esto fue hace un rato y también prendieron fuego en la municipalidad yo vengo de allá porque pensé que exageraban pero no, está así como acá están limpiando lo único allá, están tratando de que no se vean Qué barbaridad Gracias No, no es porque Bueno, muchos vecinos de Lanús como nos enteramos nosotros no sabían lo que había pasado Ningún medio hasta ahora se había ocupado del tema, vinimos a ver si esto era real y bueno Lo que quedó demuestra que sí, demuestra que la gente está cansada La gente está reaccionando mal pero está reaccionando porque tampoco la empresa está haciendo las cosas bien El estado ausente en el municipio de Lanús Después van a ver las fotos que estuvimos hace un rato La diferencia es que están limpiando para que si llega algún medio ya no encuentren nada pero en Lanús ha sido igual Han quemado parte de los dos accesos que tiene el portón sobre la avenida Hipólito Yrigoyen Y cada vez la gente tiene menos paciencia por el marcio aluricio y por todo lo que tiene que ver con las tarifas